Hola, todos mis queridos seguidores, bien video al canal de Heart of the Magazine. Entonces se disculpa con Kerem Bursin por todo. Todos los detalles están en este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, y darle me gusta en nuestro video, antes de pasar en nuestras noticias. Entonces toma algunas medidas para molestar es su amante Kerem Bursin. Sin embargo, Heart of the Magazine lamentó estos crímenes y se disculpó con su amante Bursin. La relación de la pareja se ha convertido en el centro de atención entre los medios y fanáticos. Recientemente ha estado publicando noticias de que Heart of the Magazine ha sido irresponsable con Bursin como parte de su relación. Supuestamente Heart of the Magazine no se abstuvo de exponer constantemente la vida privada de la pareja al asesinato y perturbó a Bursin en esta situación. También se afirma que Heart of the Magazine lastimó con una serie de publicaciones en las redes sociales y la hizo sentir insignificante a su lado. Sin embargo, Heart of the Magazine actuó aceptando a la gente y recibiendo la reacción de sus fans y dijo que esos pensamientos estaban equivocados. En el proceso de disculparse, Heart of the Magazine publicó un sincero comunicado en sus cuentos de redes sociales. En su publicación admitió sus errores afirmó que sentía un profundo pesar por molestar a Bursin y prometió que dejaría de vivir en una plataforma oficial. La sincera disculpa de Archel generó sentimientos encontrados entre los fanáticos. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós, te amo. Traducido por Marie Arias Gracias.